Hola chicos, yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es ZEProductions Subtitulos por Jnkoil ¡Siempre voy! ¡Puff! ¡Cresionado! ¡Más que un montón de idea! ¡Ah, bien! ¿Qué está? ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡No te pierdas de ti! ¡Me lo han although stasmorrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estas! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días vecino! ¡Suscríbete! 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 Gracias.